Hola a todos, bienvenidos a Tecno en Casa, mi nombre es Franco Y mi nombre es Johnny Nosotros juntos hacemos Tecno en Casa Hoy es un video especial para nosotros El video número... Cien Número cien, cien videos para nosotros Y hemos superado los mil suscriptores ya Así que queríamos agradecerles a todos ustedes Porque si no estés del otro lado, lo que nosotros hacemos de este lado No sería... Nada Claro, no tendría sentido En este video especial, de estos primeros cien capítulos de Tecno en Casa Queríamos contarles noticias nuevas Vamos a estar estrenando, ¡contale Johnny! Un foro nuevo donde vamos a poder interactuar con ustedes Para que puedan subir, comentar, analizar Todo el tema relacionado con la tecnología y el gaming Y, ¿qué más? Y queremos Y queremos que aprovechen ese espacio Porque hay mucha gente que incluso sabe más que nosotros de tecnología Así que lo que van a poder hacer es comentar, compartir, mostrarnos sus PC Subir fotos Subir fotos Subir fotos Armar clanes para un Fuego Akinis Exactamente, como nosotros en Warframe Como hemos empezado a hacernos rotos en Warframe Y bueno, esa es la principal novedad El link para nuestra web va a estar debajo en la descripción del video Aún así es comunidadtec.com.ar Así que ya pueden ir visitando, tengan en cuenta que está Todo en fase beta Nosotros vamos a estar constantemente viendo y actualizando la página Para que puedan ir mejorando todo el sistema Así que vamos a estar apreciando también los comentarios de ustedes Por si encuentran algún tipo de bug Claro, que nos vayan a estar avisando Así lo podemos ir reprogramando El foro está programado en un foro que se llama Vanilla Forum Es un open source, o sea de fuente abierta Es libre Es libre Cualquiera puede ir actualizándolo e ir mejorándolo Así que estamos abiertos a cualquier tipo de crítica constructiva Exacto Bueno, esto fue nuestro video número 100 Espero que les haya gustado Ah, pará, y que vamos a tener para la próxima Para la próxima vamos a estar contestando preguntas Que ustedes nos están haciendo en YouTube, en Facebook, en Twitter Ahí vamos a estar contestando todas sus dudas ¿Qué más tenemos? ¿Qué videos? Videos para próximamente estrenar tenemos El teclado, el Strike 5 Tenemos Strike 5 de Madcat El MMO, el 7 Tenemos Mouse MMO 7 también de Madcat Tenemos una cámara de foto profesional acá No te estriguis, que hace mucho que la estoy esperando Excelente Tenemos... Placa de Madre, creo nuevas Procesador nuevo, vamos a ver Placa de Madre, procesadores nuevos Dicho sea de paso, sabían que Intel va a alargar una quinta generación de procesadores Los primeros procesadores de 8 núcleos de Intel van a estar llegando De 8 núcleos de Intel van a estar llegando Acá Argentina Acá Argentina Acá Argentina No sé cuándo van a estar llegando Pero van a estar llegando En algún momento alguien los va a traer ¿Cosas nuevas? Nada ¿Por la hora que se te ocurra así de dentro de la cabeza? No me acuerdo, nada Bueno, por ahora entonces los dejamos Este fue el capítulo número 100 de Tecnocasa Algo distinto al que nos acostumbramos a hacer Exactamente Teniendo a Johnny delante de cámara Que está siempre del otro lado Así que bueno, los dejamos así nos podemos poner a editar, firmar y seguir subiendo videos Para que ustedes disfruten y compartan Así que si les ha gustado, si les gusta lo que hacemos Por favor dejen un pulgarcito arriba Y no se olviden de compartirlo en las redes sociales Que siempre nos ayuda un montón Yo soy Franco Yo soy Johnny Y esto es Tecnocasa Chau